... Iniciamos nuestro segmento de alerta verde con información preocupante porque hay data actualizada respecto a la acción en los ríos. 250 ríos contaminados en todo el planeta. Precisamente el 14 de marzo de 1997 se instituyó el Día Internacional por la Acción de los Ríos para generar más conciencia sobre la acción humana. Veamos. Estas imágenes impactantes corresponden al río Citarum en Indonesia, la vertiente más contaminada del planeta. En el mundo existen más de 250 ríos que son usados como botaderos de todo tipo de basura. Este es un problema que afecta a todos, pues muchos de estos residuos terminan en los océanos. En Lima tenemos tres vertientes, el Rímac, Chillón y Lurín, que brindan agua y vida. Sin embargo, desde hace décadas están contaminados. Hace poco, la Autoridad Nacional del Agua y Cedapal detectaron más de 900 puntos de contaminación en el río Rímac. Ante esta problemática, el 14 de marzo de 1997 se creó el Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos para que los habitantes tomemos conciencia y luchemos por la protección de estas vertientes. En plena pandemia de la COVID-19 en el 2020, miles de defensores de los ríos realizaron 50 acciones directas de descontaminación de vertientes en 23 países. Pero es responsabilidad de cada generación enfrentar el desafío de evitar la destrucción de los ríos y sumarse a la tarea de reconstruir su ecología natural y hacer seguro su uso y consumo. Desde nuestros hogares se pueden cuidar los ríos, vertiendo aceites y residuos en la basura orgánica y no en los lavaderos. Vamos también ahora a contarles lo que está ocurriendo en diversas ciudades del mundo. Tras el fin del confinamiento, nuevamente hay incremento en las emisiones de dióxido de carbono. La contaminación ambiental vuelve a ser un problema latente. La cuarentena que la mayoría de países del mundo adoptó por el avance de la COVID-19 provocó un brusco descenso en la contaminación ambiental. Cifras alentadoras que no duraron mucho. Tras el retorno a la normalidad, las emisiones globales de dióxido de carbono asociadas a la energía subieron en 2% en diciembre del 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según la Agencia Internacional de la Energía, el empleo del crudo, gas y carbón por el repunte de la actividad económica provocó que muchos países tengan más emisiones ahora que antes del brote de coronavirus. A esto se suma la falta de medidas de energía limpia. China fue la única gran economía cuyas emisiones subieron en el 2020, mientras que en Estados Unidos cayeron un 10%. Sin embargo, para el último diciembre, las emisiones energéticas de la nación norteamericana estaban cerca de los niveles registrados en el mismo mes del 2019. Para mantener el aumento de la temperatura media en 2 grados Celsius, objetivo del Acuerdo de París, los científicos afirman que las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero deberían reducirse casi a cero, para mediados del siglo. Un enorme reto para los principales países emisores, porque a la vez implica la necesidad de transformar el sistema de energía global. Y la quinta edición del Congreso Internacional Macro Sur Minero se inicia el 3 de mayo. En realidad, se va a realizar entre el 3 y el 7 de este mes, y con la finalidad de compartir avances técnicos, académicos, económicos, sociales y medioambientales. Durante este evento, que busca promover el trabajo y la inversión minera, y que se realizará de manera virtual debido a la pandemia, se mostrará al mundo cómo opera la minería en nuestro país, no sólo por el desarrollo social, sino también en el cuidado y preservación del medioambiente. La zona del sur del país concentra el 47% de la inversión contemplada en la cartera de construcción de minas para los próximos 10 años. Ya saben que cualquier proyecto puede ser a nivel individual o también colectivo, nos puede escribir a alertaverde arroba y rtp punto gov punto p. Hasta aquí Alerta Verde. Vamos con iniciativas interesantes desde Huanca, Belica. Gracias.